esto de organizar una comida en el estudio es más complicado de lo que había imaginado vamos a ver la lista a Nora le toca llevar el pico de gallo a la guacamole Memo la fruta picada Lucy las nueces garapiñadas que le acaba de traer su familia de Sonora Lupita el agua de horchata y yo las tlayudas hoy como estas que están acá hoy se ven deliciosas hola qué tal cómo están qué creen la primera vez que comí este delicioso alimento fue en un mercado de Oaxaca sí todavía recuerdo los olores esa canción que sonaba de fondo hoy sandunga sandunga mamá por dios bueno bueno mejor me apuro con lo que tengo que comprar vamos a ver la tlayuda es típica del estado de Oaxaca muchos la conocen como un plato preparado pero originalmente se trata sólo de un estilo de tortilla que se elabora con una masa de maíz blanco y se distingue por medir más o menos unos 30 centímetros su consistencia también es particular porque no es tan blanda como una tortilla pero tampoco tan dura como una tostada esto se debe a la manera en la que se prepara se deja en el comal el tiempo suficiente para que el agua de la masa se evapore y una vez cocida y con consistencia algo firme se quita del comal y ahí es donde se termina de secar y queda quebradiza en Oaxaca las tlayudas pueden comerse solas o con algún guisado y por las noches se acostumbra a comerla con azúcar espolvoreada y acompañada con un café uy qué rico en Oaxaca es común prepararlas con un asiento de puerco quesillo que para nosotros es queso Oaxaca col cecina de res y salsa de molcajete existen dos tipos de tlayudas la del valle de Oaxaca y la del ismo la diferencia son los ingredientes que la acompañan y que la tlayudadelismo no es en realidad como una tostada grande sino que al doblarla queda como una gran quesadilla y la carne que lleva encima va cortada en trozos pequeños bueno seguiré con mis compras jeje nos vemos pronto para conocer más acerca de la comida vamos a ver qué vamos a llevar